Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que hermosamente. Sean bienvenidos el día de hoy a este tutorial de pintura donde tendremos como modelo al exitosísimo, grandísimo, talentosísimo actor Pedro Pascal. Así es amigos, hoy aprenderemos paso a paso cómo pintar un retrato teniendo en cuenta o teniendo como referencia al actor Pedro Pascal. Pasaremos por el proceso de dibujo, la primera capa de colores, de los detalles, volumen, sombra, luces, para finalmente definir y terminar con un retrato colorido con manchas exactamente igual a este que tenemos aquí mismo. No siendo más, espero que les encante el proceso y por supuesto no se olviden de comentarme acá abajo en los comentarios qué otro modelo quisiera que utilizáramos para el próximo video. Los voy a tener súper, súper en cuenta. Y nada amigos, vamos entonces con el proceso. Listo amigos, entonces vamos a empezar con el cuadro de hoy. Yo sé que ya seguramente se los dije, pero no se imaginan la emoción que tengo de volver a pintar, a grabar, para estar aquí con ustedes. Pero el caso es que estoy muy feliz y muchísimas gracias a todos por estar acá. Entonces ahora sí, empecemos con el cuadro. Lo primero que vamos a hacer es el dibujo. El dibujo yo ya lo tengo hecho aquí a lápiz. Si quieren saber más o menos cómo pueden hacer el dibujo de sus cuadros, por acá les voy a estar dejando un video donde les explico bastantes métodos para llegar al mejor dibujo posible. Por lo pronto con este, empecemos. Ya tengo aquí mi pintura negra, mi color negro y tengo un pincelito plano para empezar a remarcar el dibujo que ya he hecho previamente en mi lienzo. Empezamos entonces con el dibujo, con las proporciones. El dibujo, como les dije, antes ya lo había hecho. La idea es que ubiquemos todos los detalles que nos sean posibles, porque así nos vamos a ahorrar mucho trabajo midiendo, calculando proporciones, encajando dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro lienzo. Entonces es una muy buena idea dibujar todo lo que se nos sea posible. Ahora, el color que utilicé para hacer este dibujo es negro, porque quiero que después, cuando haga la primera capa de colores, se siga viendo este dibujo y no me vaya a perder. Siempre termina uno pintando un poco de más en esa capa de colores y se termina tapando un poco de este dibujo. Nos toca retomar y volver a dibujar, pero la idea es que no se pierda tanto. Listo, amigos, así ya quedó entonces nuestro dibujo repintado. Lo hice con negro porque lo que queremos es que se quede viendo después de que hicimos la primera capa de pintura. Entonces vamos con lo que viene siendo esa primera capa de pintura, que al mismo tiempo es el fondo, porque sí, amigos, vuelven los fondos con manchas, vuelven esas pinturas de colores que tanto nos gustaba. ¿Qué les puedo decir? Son hermosas. Entonces yo sé que les va a encantar este proceso. Vamos a poner el cuadro en horizontal y empecemos con nuestra capa base. Para empezar con nuestro fondo manchado, entonces lo que voy a hacer es echarle un poquito de agua que tengo por acá, que uso con el pincel. Voy a empezar a esparcirlo por todo el lienzo. Y quiero que el fondo sea entre azul y verde. Entonces el verde lo voy a crear con amarillo y azul. No tengo pintura verde. Pero nada, lo creo así y vamos manchando de tal manera que los colores se vayan integrando dentro de nuestro lienzo. Lo importante es que esté aguado para que al final se vea el dibujo que hemos hecho atrás. Entonces empezamos a manchar. La idea es que nos quede así como un juego de colores bastante interesante. Y nada, ahora entonces vamos con el color azul en el otro lado. Esto puede ser como ustedes quieran. Vale, entonces vamos con el color azul. Nuevamente utilizamos bastante agua, que nuestra pintura quede bastante aguada. Básicamente para que el dibujo que hay atrás no se nos pierda, que la pintura se vaya integrando, que quede una sensación orgánica. No se preocupen si de pronto no se da la mancha de inmediato. La idea es por lo pronto tapar todo el lienzo. Ya después se darán manchas más definidas. Bueno, esto ya está seco. Y si se están preguntando por qué tiene como esos chorriones, es simplemente porque hice esto y utilicé el secador como para mezclar todo un poquito y que se secara más rápido para agilizar el proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo la misma cosa porque queremos que esto nos quede bien manchadito como para darle un poquito de toque interesante, que se vea bonito, que se vea como alegre, colorido, qué sé yo. Entonces le voy a echar un poquito más de agua. Creatividad, muchachos. Creatividad. Para este punto me gusta utilizar bastantes recursos como este trapo que utilizo para quitar el exceso de pintura que además me deja como la forma del mismo trato sobre la superficie. No sé, como les dije antes, es creatividad. Con el pincel también hago golpes que generan manchas un poco más agresivas, chorriones, riego pintura, todo lo que se imaginen. Lo único que sí les recomiendo es que la pintura siga siendo lo suficientemente aguada como para que lo que hay en el fondo no se pierda. Que igual pasa, pero se los recomiendo. Yo creo que ya con esto es suficiente. Me parece que el fondo quedó. Con esto ya podemos trabajar. Después le podemos agregar más manchas si queremos. Si tú en tu casa que estás viendo este video quieres agregarle más manchas, pues bien pueda. Yo por la hora lo voy a dejar así. Entonces vamos a empezar ya con la pintura. Descripción breve de cómo va a ser el proceso. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con este fondo que ya hicimos previamente. Estos son los colores que van a quedar. Lo que yo voy a ir haciendo es agregarle un poquito de volumen. ¿Cómo? Con luces y con sombras. Aparte, para que el retrato se vea también un poco mejor, lo que a mí me gusta es agregarle colores que ya estén en el referente, que sean reales de la foto real en algunas zonas de la cara, como lo son los ojos, la nariz y la boca. Finalmente lo que vamos a hacer es tapar partes del fondo que de pronto se integren demasiado con el retrato y no nos deje definir la figura muy bien. Vale, entonces vamos primero con las sombras de nuestro retrato. Esta es la primera capa de sombras, entonces no tenemos que hacerla muy detallada, más es cubrir espacios oscuros. ¿Y con qué color la vamos a hacer? Con los mismos colores que ya tenemos en el fondo, que son azul y verde en este caso. Lo que vamos a hacer es que los vamos a oscurecer un poquito. Este color que están viendo que estoy utilizando es una mezcla más de azul que de verde. Si de pronto la pintura que tienen ustedes en sus casas no les da para ser tan oscura, le pueden echar un poquitico de pintura negra, pero no mucho. Esta capa la hago bastante aguada, o sea, tiene mucha agua la mezcla de pintura, porque quiero que primero me cubra bastantes espacios del retrato, que sean una capa fuerte de sombras primero, y segundo porque quiero que se pueda ver lo que está atrás, la mancha que hice anteriormente, no quiero que se me pierda. Quiero oscurecer, quiero tirar a un valor más oscuro estas zonas, pero no quiero que se me pierda la mancha de atrás. Si ustedes lo notan, cada vez que voy avanzando en las sombras, voy haciendo una capa más oscurita por delante. No necesariamente tiene que ser al mismo tiempo, podemos dejar secar y después seguir haciendo la capa más oscurita adelante. Aquí ya he pasado con los brillos, de nuevo empecé con la pintura aguada, este color así parezca blanco, no lo es. Es igualmente verde o azul muy claro. Realmente es pintura blanca mezclada con un poquitico de verde, un poquitico de azul. Y la hago también en zonas fuertes. Aquí, por ejemplo, ya cogí un pincel más pequeño y empecé a hacer brillos más detallados. Igualmente, aquí en el ojo me estoy pasando con ese pincel, es demasiado grande para sus detalles. Pero, digamos que, bueno, solamente quería marcar el color para que se viera bien todo integrado. Esto, evidentemente, después tenemos que hacerlo con un pincel mucho más delgado para poder hacer el detalle mejor. Aquí, ¿ven? Cambié de pincel. Ya cambié de pincel. Ahora, bueno, nos vamos. Seguimos con los brillos. Un pincel más pequeño, un detalle, digamos, más específico. Sigue siendo la primera capa de brillos. Después nos iremos hacia los detalles. Esto sigue siendo capa de volumen, brillo, para darle profundidad a nuestro retrato. No me importa mucho, digamos, que la mancha donde la hago no está tan definido. Simplemente, a grosso modo, necesito que se vea ese volumen, que sea escultórico. Aquí, de nuevo, es una capa un poco más detallada. También, como lo hice con las sombras, el, digamos, brillo en este caso es más intenso. Ya esta pintura no está siendo tan aguada como la anterior. Siempre recuerden fijarse muy bien del referente. Siempre recuerden mucho, mucho pararse en el referente, porque eso es lo que nos va a decir si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Lo mejor es que no inventemos. Menos cuando estamos haciendo, digamos, retratos tan figurativos como este. Aquí, otra vez, me fui, retrocedí a los oscuros, las sombras. Vamos a estar todo el tiempo yendo y viniendo. Un consejo que yo les puedo dar es que tengan sus pinceles para sombras y tengan sus pinceles para brillos. Así se ahorran el trabajo de estar limpiando, porque evidentemente, si yo utilizo este pincel en el cual estoy haciendo sombras, inmediatamente le echo la pintura de los brillos, pues la voy a ensuciar. Entonces, si quieren como más practicidad, vayan teniendo una alta gama de pinceles. Vale, entonces aquí ya más o menos le puse el volumen a la pintura. Utilicé, pues, pintura del mismo color que tenemos del fondo, pero un poquito más oscuro y un poquito más claro para generar, pues, esa profundidad. Entonces, ahí más o menos ya está bien. Ahora hay una cuestión que me está inquietando un poquito y es si lo iba a dejar de estos colores o le iba a agregar de pronto colores piel, colores carne. Y para resolver esa duda, lo que hice fue hacer una encuesta en Instagram donde les pregunté si ustedes querían que le agregara ese tipo de colores o no. Es por eso que evidentemente me tienen que seguir en Instagram por acá. Les voy a estar dejando todas mis redes sociales, que también tengo TikTok, que también tengo... No, creo que es solo eso. Y en la votación gano el no por muy poquitico. Entonces, lo que voy a hacer para que todos quiemos contentos es que no le voy a agregar colores piel como tal, pero para que no quede tan monótono, creo que le voy a agregar amarillo. Amarillo, que una parte es verde, otra parte es azul. Para crear el verde se necesitan azul y amarillo. Entonces, se me hace lógico en cuestión de teoría del color. Vamos a ver qué pasa. Le voy a agregar un poquito de amarillo como manchado, como aguadito y después ya nos vemos con los detalles. Recuerdan que antes les dije que no pasaba nada, que podemos echar más manchas si quisiéramos del fondo. Pues incluso lo podemos hacer si ya hemos pintado estructuras al frente. Aquí lo estoy haciendo simplemente con una pintura amarilla. Le eché un poquitico de azul para que no fuera tan amarilla, amarilla, pollito. Pero está bastante aguada. Miren cómo se riega cuando aprieto bastante el pincel sobre la superficie. Creo que incluso ahorita volteo el lienzo. Así es. Y empiezo a crear más mancha, más color. Digamos que en forma de mancha. No agrego como si fuera pincelada normal, sino que voy haciendo manchas más expresivas, más aguadas. Y las voy integrando con el resto de los colores. Ok, aquí le agregamos ese poquitico de amarillo. Siento que me gusta que corta un poquito con lo frío de esos colores que tenía antes azul y verde. Me parece que funciona. Y ahora yo siento que ya con esto que tenemos aquí podemos pasar a los detalles. Voy a hacer detalle en toda la figura, pero me voy a centrar en tres, digamos que zonas específicas, que son los ojos, la nariz y la boca. Ese es mi foco de atención. Haciendo todo el nivel de detalle en estas zonas, después voy a ir viendo o ir tanteando más o menos qué tanto detalle le hago alrededor. Y ya después terminamos con el fondo. Vale, vamos entonces con los detalles. Vamos a definir más o menos qué son detalles. Los detalles vendrían siendo dos cosas. Primero, lo mismo que hicimos antes, luces y sombras, pero más pequeñas. Miren el pincel que estoy utilizando en este momento. Es súper delgado. Aquí estamos marcando arruguitas, estamos marcando poritos, estamos marcando todo el nivel de detalle que queremos que tenga nuestro retrato. Y también es suavizar. Miren lo que estoy haciendo ahí, lo que estoy haciendo ahora. Suavizar, utilizar tonos medios entre las luces intensas y las sombras también intensas e ir suavizando. Ya les he dicho muchas veces que para suavizar con acrílico, lo que tenemos que hacer es eso, buscar tonos intermedios e irlos aplicando de manera contundente. Otra vez empezamos a hacer detalles con pinceles más pequeños, con tonos medios. Miren ahí cómo vamos marcando las arrugas, los brillos de las arrugas, tanto de la frente, de la nariz, los ojos. Y muy, muy, muy importante. Estos detalles ya no son aguados. Ya no queremos que cubra una superficie grande. Son mucho más densos, son mucho más fuertes, porque eso es la capa que va a estar enfrente. Es lo que queremos que resalte. Entonces, asimismo, escogemos de manera estratégica dónde vamos a agregar más detalles. En este punto, por ejemplo, le estoy agregando detalles como en la zona T. En la frente, nariz, ojos, incluso la boca. Y muy importante, como este personaje tiene barba, también vamos a hacer esos brillitos en la barba. Súper importantes para que nuestro retrato se vea real. Muchas veces van a ver que utilizo el dedo para suavizar la pincelada que he dado. Lo que hago es básicamente quitar un poco de pintura y que esa mancha no se quede tan marcada, que sea un poco más tenue. Aquí, por ejemplo, en los labios estoy utilizando un color que no había utilizado antes, una mezcla entre amarillo y azul, pero con más amarillo que azul. Eso es casi un café. Son mezclas que le vienen bien al retrato. Siempre son mezclas que se salen un poco de la saturación, del brillo de los colores regulares que estamos utilizando por ahora, que le bajan un poco de intensidad y que lo llevan más hacia la realidad. Miren la importancia, por ejemplo, de estos detallitos, estos brillitos chiquitos. Son lo que realmente define el bigote. Son lo que lleva el bigote de una mancha negra a vellitos. A vellitos. Básicamente, el bigote se hace más con los brillos que con el mismo color de los vellos del bigote, que son, pues, me imagino que negros. Esos brillos son muy importantes porque son los que finalmente le van a dar la expresión a nuestro personaje. Los brillos de la nariz son los que respingan la nariz, los que hacen que la nariz sobresalga un poco. Los brillos de las comisuras de los labios también le dan como esa forma, ese volumencito al labio. Y, ojo, muy importante, el foco de atención son los ojos. Préstenle muchísima atención al detalle de los ojos. Miren acá cómo le dedico el tiempo para hacer los brillitos, para que quede bien definido, para que esos ojos parezcan que nos están viendo directamente al alma. En este punto, también los detalles los voy haciendo tanto en oscuro como en claro. Entonces, vamos cambiando de pincel de color. Como les dije, la mejor opción sería tener pinceles dedicados para las sombras y pinceles dedicados para los brillos. Yo, la verdad, no los tengo. No les voy a mentir. No los tengo. Entonces, siempre estoy lavando pincel para cambiar de color. Ahora, además, que el problema es que uno está haciendo el retrato y de pronto vas viendo un detallito que te faltó y es claro. Entonces, coges pintura clara y lo arreglas. Pero después, inmediatamente ves un detalle que te falta y es oscuro. Entonces, vaya a lavar pincel para cambiar la pintura, el color de la pintura. Y eso no es tan eficiente. O sea, lo que yo les recomiendo realmente es que se vayan a comprar unos pinceles para sombra y dediquen otros pinceles para las sombras. El pelo es otra parte súper importante de los retratos. Define, es el contorno. Y la clave para hacer buen pelo no es hacer pelo por pelo, no es hacer cabello por cabello. Lo importante es ir con la línea, con el peinado, hacia dónde van todos esos pelitos. Ir jugando entre sombras y luces, pero siempre manteniendo la dirección de la fibra. Siempre esa es la clave. Vale, siento yo que aquí tenemos ya una construcción sólida del retrato. Tiene su volumen, sus luces, sus sombras. También el detalle en las zonas que habíamos hablado en un principio, ojos, nariz y boca. El pelo también me parece que quedó bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir un poco la mancha. ¿Y qué vamos a hacer para hacer esta definición? Vamos a pintar un poco el fondo con bloques sólidos de color para separar la mancha de la cara de la mancha del fondo. Esta parte ya es creativa. Realmente no hay una regla que nos defina cómo vamos a proceder. Entonces, vamos a ver y esperemos lo mejor. Ok, entonces vamos a empezar con nuestro fondo. Mi idea es ir cortando la mancha en las partes donde se me integra mucho en el retrato con bloques de colores fuertes. Como les dije anteriormente, aquí utilicé un color gris. Es un poco, es bastante desaturado. Tiene un poquito de azul para no hacerlo el gris cálido normal. Quiero un gris un poco frío. Entonces, voy tapando, voy tapando la mancha. Voy definiendo dónde siento que el retrato se funde demasiado con el fondo. Y después, bueno, voy pintando, voy dividiendo. Aquí yo tengo una pregunta. No sé realmente qué haré para mis próximos retratos, pero también me gusta bastante. El hecho de simplemente tapar todo el fondo con color fuerte. ¿Sí me entienden? No sé, es una vaina que realmente iré meditando con el tiempo. Aquí, bueno, ese es mi intento de meter un poco el fondo con la espátula. Realmente necesitaba más pintura y por eso no se vio tanto. Y finalmente, para seguir integrando el fondo dentro del retrato, lo que estoy haciendo es regar un poco el mismo color de la pintura de esos bloques gris. Lo he hecho fuerte sobre nuestro retrato. Aquí, con manchitas, con goticas. Miren cómo queda de expresivo. Queda muy bonito. Listo. Y así terminamos con el fondo de nuestro retrato. La verdad, me gustó mucho. Siento que funcionó muy bien como estas manchitas que se fueron regando dentro del mismo retrato. Como que le da unión a todo. Es más natural, más orgánico. Estoy contento. Espero, por supuesto, que a ustedes también les haya ido muy bien con esta parte. Es la más creativa, como la más liberadora de todas. Y ahora, vamos a terminar con los últimos dos toques finales. Primero, vamos a bordear un poco el retrato con una línea blanca que siento que le va a dar aún más protagonismo, va a resaltar. Lo va a separar un poco más del fondo y siento que es importante. Y el segundo detalle, por supuesto, vamos a terminar con la firma del cuadro. Y nada, amigos, por aquí. Entonces, ya vamos terminando. Los dejo con estas satisfactorias tomas del bordecito blanco. Recuerden que para que deslice también el pincel, he aguado un poquito la pintura blanca. Y el resto es pulso. Eso se coge con el tiempo. Practiquen. Y bueno, espero que lo terminen de disfrutar. Y listo, amigos, así terminamos con nuestro retrato de Pedro Pascal. Estoy súper contento. La verdad es que me divertí muchísimo haciendo esta técnica. Espero que, obviamente, a ustedes también les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado y espero que hayan podido hacerlo en casa conmigo. Recuerden que en los comentarios me pueden escribir qué otro modelo quisieran que utilizáramos para el próximo retrato. Lo voy a tener súper en cuenta. Y no siendo más, amigos, muchísimas gracias por pintar conmigo. Espero que estén bien, que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!